Si te vas Me miento, bienvenido a todo lo que tengo Todo eso me hace infeliz y descontento Al menos lo material luego está lo que contengo En mi atesoro casi lo contemplo A cambio me encuentro a tu desprecio Me enciéndome a tenuma pero fallo y te contesto Soy tan bueno y tan malo al mismo tiempo Y como ser humano imperfecto Estrés, tengo lo que yo mismo consiento Elevado porque busco un resultado, no me intento El daño ocasionado es el precio que pago Encantado para ver florecer vida en un desierto Desde el desaliento más desencantado te contento Entre líneas una infinidad de encuentros Me da vértigo mirar hacia atrás Son sabiendo que lo duro va a llegar sin preverlo Vértigo digo tío, vértigo intenso Pienso que si sumo las ganancias pierdo Nada de eso va a curar el tiempo Ya lo sé, pero no puedo perder mientras aprendo El placer de verme sufrir en cada intento Hace que compense más el puesto Y que sea, no le pongo nombre No persigo cumbres Solo ese camino y su costumbre Siga aunque te cueste olvidar Cuanta más caña des, ella más caña da Criptonita, vive ya la vida o se marchita Vuelve a pestañear y grita No quiero ya Siga aunque te cueste olvidar Cuanta más caña des, ella más caña da Criptonita, vive ya la vida o se marchita Vuelve a pestañear y grita Lo que me des me parece suficiente Intentaré ser consecuente con como quiero ser Un problema de la mente me hará libre O yo que sé, no olvidarte intensamente pensé Tengo más de lo que doy, lo tengo claro Sé que rendir al 100% es inhumano A mil distracciones estoy de lado Porque a mí el pasado me enseñó a ser constante y no alocado Y ni paro ni pretendo parar pese a ser las cuatro Un proceso se llama tinta, papel, labio Mucho más tenso que un diario Con secretos más oscuros que el trasfondo de un adagio en mi navío Surcando suavemente sin rumbo fijo Sé que cuando indulto me morizo Porque sé que la amistad de verdad no conlleva malestar Y ya lo vemos normal, ¿a qué se debe? Desamor, nueva arma, letal, lo que sugieres Todos hemos cometido errores El perdón y el rencor nunca harán las paces Te decantas por lo que el de adentro quiere Y te hiere y te vuelve a herir hasta que mueres Y sonríes porque vale más la pena lo que viene Triste es existir, no me vengas con que puedes poner luz Tonde otros como tú robaron bienes Siga aunque te cueste olvidar Cuanta más caña de ese ya más caña da Criptonita, vive ya la vida o se marchita Vuelve a bestañear y grita Siga aunque te cueste olvidar Cuanta más caña de ese ya más caña da Criptonita, vive ya la vida o se marchita Vuelve a bestañear y grita Como si fuera ahora, la primera vez Como si fuera ahora, la primera vez Como si fuera ahora, la primera vez Como si fuera ahora